Muy bien, de regreso, ustedes saben que se convocaron manifestaciones, marchas, desde varios puntos de la capital, confluyeron en el Ministerio Público, en la plaza, en el Parque Central, delante de la Corte de Constitucionalidad, viernes y sábado. Algunos de estos colectivos convocantes se manifestaron también ayer sábado en el parque y, bueno, hay algunos comentarios al respecto en relación con la afluencia y con los otros movimientos que en esta ocasión no estuvieron, como fueron los 48 cantones que ya dijeron cuando les correspondió que levantaban los bloqueos y, aunque seguían manifestándose, al menos eso dijeron, frente al Ministerio Público. ¿Qué valoración hacemos de estas manifestaciones de viernes y de sábado? Miren, a mí me parece muy importante que notemos que se mantiene vivo y se mantiene activo el movimiento ciudadano, porque eso es lo que es, un movimiento ciudadano que no es exclusivamente de la ciudad de Guatemala, sino es de todo el territorio nacional, que está encabezado por organizaciones indígenas en asuntos en territorios específicos, como en Totonicapán, en Sololá, en el área Xinka, en el oriente del país. Me parece que es bien importante notar que esa protesta en contra de Consuelo Porras y de su equipo, que procuran un golpe que revierta los resultados electorales. Me parece que esa protesta está muy viva y me parece, me llama la atención positivamente, que el presidente electo logre acuerdo con estas organizaciones para suscribir en conjunto un respaldo específico y explícito hacia el proceso electoral y el triunfo del señor Arevalo. ¿Por qué me parece importante que el sector privado organizado, el CACIF tradicional, se haya distanciado de ese acuerdo? Porque me parece que justamente pareciera querer marcar distancia tanto del presidente electo como de las organizaciones indígenas específicamente. Y me llama la atención de por qué eso se estaría dando de esa manera y me hace pensar si es que no van a preferir ellos darle respaldo a la opción del Ministerio Público cuando salga a plantear ese presunto fraude que querrían demostrar Consuelo Porras y el señor Curru Chiche en el proceso electoral en la primera vuelta, el 25 de junio. Eso es lo que yo me cuestiono y pienso en cuántas veces el CACIF nos ha respondido a los periodistas cuando le preguntamos por qué han tolerado tantas alteraciones y tantos abusos en el sistema republicano guatemalteco. Ellos nos contestan porque están amparados en la legalidad. Muy bien, pues pueden perfectamente decirnos esta vez ante una de una actuación del Ministerio Público y una resolución de las Cortes que ellos van a apoyar la legalidad, aunque esa legalidad consista justamente en darle un golpe de Estado al presidente electo. Bueno, decía un profesor mío de matemáticas, se llama contumacia la persistencia en el error. Lo voy a decir una vez más porque quizás el internet no te llegó la onda, Juan Luis. El CACIF habla de resultados inalterables, que significa que no se pueden cambiar. Eso significa inalterar, que no se puede cambiar. Podemos seguir con la narrativa, pero me parece absurdo a la inteligencia de los oyentes volver con la narrativa de un comunicado que está suficientemente claro. Yo lo que he visto en estas manifestaciones del viernes y el sábado, lo que se manifestó en un vídeo que le vamos a poner en un rato, y es una lucha interna entre comunidades, representaciones indígenas de quienes estuvieron en una reunión en la que estuvo el CACIF, los 48 cantones y representantes de la Embajada Norteamericana y otros que no estuvieron. Y cómo esos que no estuvieron, o algunos de los que no estuvieron, se suben a la tribuna a despotricar, insultar a los que sí estuvieron. Esto lo que denota es justamente eso. El cansancio y los pactos que tomaron algunos y cómo otros siguen sin querer aceptar, y no son el CACIF precisamente, sino que son determinados colectivos de corte indígena en esta ocasión, que se subieron, como digo, a la tribuna y vamos a poner el trocito de vídeo que está completo en un TikTok que pueden ver las personas para entender esta relación de rechazo de unos a otros. Es la que le besa las patas a Luis Pachaco, y es la que vino y se fue a hacer de que esta autoridad, cuando no lo es, que chingue a su madre también. No van a haber bloqueos, creaciones todavía, ¿no? Solo caminatas. Y dice que también nos van a cortar porque no estamos políticamente correctas. Bueno, ahí vemos a la alcaldesa Alida Vicente despotricando justamente contra el líder de los 48 cantones y en todo el TikTok también del CACIF, porque dicen que ellos no le besan las patas textualmente y otras cuestiones que ustedes pueden escuchar. ¿Qué manifiesta eso? La disconformidad que hay dentro de ciertas comunidades que sí estuvieron en esa reunión, como Sololá, los 48 cantones, y establecieron un pacto nacional. Y algunos que da igual, da igual lo que haga, porque hablan de no violencia, pero generan la violencia verbal que ustedes pueden ver más completamente en ese vídeo, si lo ven en su totalidad. En realidad yo creo que Guatemala se encuentra en un momento que es crítico, crítico porque veo, por ejemplo, el reproche que se le hace públicamente a CACIF, se le hace públicamente por actores externos, pero ciertamente también hay reproches internos al sector privado organizado por no aliarse a ese esfuerzo por la democracia en el que existen bases mínimas. También el presidente de la República, lo estamos olvidando en este análisis, y el presidente de la República ha dicho que con su vida defenderá que el traspaso de mando ocurra el 14 de enero. Sin embargo, traigo a colación las palabras que se escucharon allá en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, cuando el Consejo Permanente celebra una reunión, una sesión con ocasión de lo que está ocurriendo en Guatemala. Uno de los embajadores llega a decir, de diente al labio, las autoridades están expresando en cierta manera, pero la palabra dice algo y los hechos demuestran lo contrario. Ciertamente el 25 de junio hacia acá nosotros lo que vemos son los esfuerzos dentro de una institución propiamente del Estado por socavar esos resultados electorales. La gran sorpresa o la gran pregunta, la gran incertidumbre que se tiene tanto en el propio Partido Semilla, cuyos representantes hemos entrevistado, como a representantes de las organizaciones indígenas, como además a representantes de esas organizaciones que firmaron el comunicado, es qué puede hacer el Ministerio Público una vez concluido el periodo electoral. Que los resultados son inalterables, sí, eso lo han dicho, pero las acciones que nosotros hemos visto han ido en otro sentido. Respecto del video y del extracto que has colocado sobre Alida Vicente, que es autoridad indígena de la Alcaldía Indígena de Palín, en Escuintla, tengo muy pocos elementos, traté de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Me parece que es un reclamo porque a esa mesa de negociaciones no se convoca a todos los representantes y creo que en ese sentido, pues si está participando en esas manifestaciones y en esa unión que nosotros vemos desde el 2 de octubre físicamente, pero que ciertamente viene desde antes, pues ella tiene toda la razón. Recuerden que es la autoridad indígena de Palín, en Escuintla, la que presenta ese amparo ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar el derecho a una resistencia pacífica. Si el reclamo es de que esa mesa debió estar abierta para el resto de representantes, pues tiene toda la razón. Pero de nuevo digo que lo he escuchado y carezco de más elementos para poder emitir una opinión mejor informada. A mí me parece, porque yo sí he podido reportear sobre este tema y me parece justamente que esa explicación que Claudia ofrece es la que corresponde a la realidad. Hay una recriminación porque no se está incluyendo en la mesa de diálogo a todas las organizaciones. Por el otro lado, me parece a mí que hay un esfuerzo, y Pedro, te lo digo con toda franqueza, creo que cuando procuras resaltar esta discrepancia expresada, sí, de una manera soex por parte de Alida Vicente, que es una gran líder indígena. Por cierto, noten ustedes, en los empresarios organizados no suele haber líderes mujeres que asuman la presidencia en las organizaciones indígenas, tanto en 48 cantones como en la alcaldía indígena Ixil, o por ejemplo en la de los Pocomchis de Palín. Sí, vemos tanto a hombres como a mujeres. Eso es solo para pensar en un rasgo relevante. Pero lo que te digo, Pedro, es que me parece que hay un esfuerzo por tratar de desprestigiar, debilitar o ver como algo incoherente o pernicioso el hecho de que tantos guatemaltecos estén en contra del esfuerzo por darle un golpe de Estado al presidente que resultó electo por los propios guatemaltecos. Y me parece a mí que, a mí me resulta mucho más relevante, por ejemplo, que el CACIF que participó en esas reuniones prefiera no firmar a que, en cambio, se proyecte una discrepancia entre algunas de las organizaciones que han estado en la protesta todo el tiempo. Bueno, no es sembrar nada, Juan Luis, tú lo has dicho. Es una lideresa soez, violenta, que insulta al otro líder del partido de al lado. Bueno, si no habéis oído completo el audio, pero permíteme que yo concluya. Es una expresión soez, pero yo no veo que eso sea violencia. Bueno, por menos de eso hay hombres con la ley de femicidio por violencia verbal. Cuando tú dices que no se puede ser violento y dices lo que dice el TikTok que hemos visto y que hemos oído, que solo hay que oírlo dos o tres veces y escucharlo si se quiere escuchar. Si no se quiere escuchar es evidente que siempre se lava la cara. Y analizar lo que la lideresa le dice a los otros líderes, que encima casi lo desconoce, y al resto de fuerza, pues eso se llama violencia verbal. Lo queramos entender o lo queramos esculpar. Eso ya va camino de cada uno. Ese es el análisis del discurso. Y es porque esa lideresa no fue incluida en esas negociaciones que no hizo el sector privado, perdona que te diga, que hicieron comunidades indígenas, que hizo el propio presidente, que hizo la embajada de Estados Unidos y que incluyó al sector privado. Y entonces, como se siente dolida y no se ve incluida porque realmente habrá que ver qué porcentaje de población representa, que eso es otro tema importante en democracia, la representatividad que se tiene, pues entonces sale, se sube ahí y despotrica. Esa es una realidad que está grabada, que está auditada. Es decir, se puede desconocer, se le puede lavar la cara, lo que tú quieras, pero que está ahí como un hecho indiscutible y nosotros hemos puesto solamente una parte. No se trata de hacer nada. Tú mismo lo has calificado de muy soes. Yo creo que hay un esfuerzo, sí, por demeritar la protesta de los guatemaltecos en contra de la actuación del Ministerio Público y por demeritar también la exigencia de que se separe Consuelo Porras de la Fiscalía General. Pero otra vez, hemos llegado al final de este segmento. Debemos ir, oyentes con criterio, televidentes con criterio. Me gusta muchísimo notar y les pido a Claudia y a Pedro que en el siguiente segmento los comentemos. Hay una enorme cantidad de comentarios suyos que nos interesan, por supuesto, traer a la discusión también aquí frente a las cámaras.